...comunicar sus puntos de vista y puedan documentar lo que está ocurriendo y comunicarlo con otros ciudadanos. Pues, este... Primero hay que romper el cerco mediático. Todos queremos información, sabemos que los medios masivos no la están difundiendo. Entonces nosotros estamos tratando de obtener esa información, o si no la hay, que en este caso había un espacio vacío, estamos tratando de generar esta información que no la pudimos localizar en los medios convencionales. Y bueno, también ellos deben de tener su propia opinión. ...de manera que se note que hay un movimiento que está ocurriendo un cambio social desde la conciencia. Ana, ¿no?, que es lo que se hace, se trata de hacer aquí en Radio Ambro, estar presente adentro del plantón, estar presente en...